Fíjense que nosotros tenemos una muy buena aceptación con el sector empresarial de aquí de la zona sur del estado. Nuestros egresados se colocan muy rápido en los primeros seis meses. ¿A qué se debe esto? Cuando el joven estudia su carrera de técnico superior universitario, hace una estadía en la empresa para culminar su carrera de técnico. Y cuando termina su carrera de ingeniero, hace otra estadía. Entonces eso le permite conocer muy bien el mercado. Los empresarios alcanzan a conocer perfectamente bien a los estudiantes y ahí hay una gran oportunidad de que sean contratados. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros.